Están saliendo en estos momentos al terreno de juego. Es uno de los días grandes de la Copa de Europa, de los momentos cumbres que tiene esta competición. Sin duda alguna la más atractiva futbolísticamente hablando a nivel de clubes. Un estadio Santiago Bernabéu que viste sus mejores galas como suele ser habitual en este tipo de partidos. Los dos equipos en el centro del terreno de juego con el trío arbitral. Observen ustedes en esta panorámica el aspecto impresionante del estadio Santiago Bernabéu para presenciar lo mismo que aproximadamente 500 millones de telespectadores lo van a hacer a través de la televisión. ¿Qué razones cree Luis Suárez que le deben haber llevado a Benáquer a introducir este cambio? Bueno, yo creo que es un cambio táctico. Seguramente al no tener un extremo derecho de... Uno de los partidos más apasionantes de la Copa de Europa esta semifinal. Y ahí tienen ustedes a los protagonistas el Real Madrid. Donde la gran novedad, insistimos, es la presencia de Tendillo y la ausencia de Esteban. Y a su lado, formando al otro lado justo, el Milan capitaneado por los Gullit, Bambasten, Rijkaard y Baresi. Señoras y señores, el espectáculo está servido. Lo podrán seguir en la segunda cadena. En juego el Milan, Bambasten y Donadoni junto al balón. Ha tocado Bambasten el partido que acaba de comenzar. El lanzamiento es hacia Gullit, con él ha saltado Gordillo. Es Gallego finalmente el que ha controlado el balón y lo ha retrasado. Pachendo, muy adelantada la defensa del Milan a pesar de tener a su libre Baresi. Schuster que ha recogido de nuevo el balón. Schuster entrega para Gullit. Gullit a Bambasten, atención Bambasten con Gallego. Y también llegó Gallego con Bambasten el balón al saque de puerta. Gullit a Bambasten. Gullit a Bambasten. Va a sacar Donadoni. Gullit a Bambasten, toca para Maldini. ¡Maldini! El disparo de Maldini lo ha sacado finalmente Martín Vázquez. En el centro de Ebani lo ha despejado Chendo. Ancelotti. Ancelotti para Baresi. Tassotti. La tendencia tiene una colota muy bien robada por Michel. Michel. Tassotti tras él. Forzando la jugada Michel. ¡No ha llegado Hugo Sánchez! Cuando ha cortado Colombo. Bambasten. Bambasten continúa con el balón. Lo ha perdido ahí. Se entretuvo. Lo peleó luego muy bien con Michel. Continúa Bambasten. Abre Bambasten para Ebani. Frente a él está Chendo. Ebani y Chendo. El centro de Ebani. El remate de Gullit fuera. En una posición bastante forzada. Referencia recordamos en la Eurocopa. Gallego al cruce. El centro. Cuidado. Entre los dos defensas se ha adelantado Bullo. Un momento de Gallego hacia Chendo. Maldini. Le entregó a Michel. Michel. Atención porque Hugo les ha tomado la espalda. Hugo. Fuera. Lanzó demasiado cruzado el mexicano. Como se haya resbalado un momento antes del tiro. Porque se... Se queda desesperada. Y ahora sí, extrañamente. O sea, estuvo... Tassotti. Donadoni. Donadoni con Martín Vázquez. Donadoni. Van Basten, Gullit. Y ha llegado antes. Es donde pueden cortar mejor. Muy bien, lo ha tocado ese balón. Maldini para Baresi. Baresi. Gullit. El rebote. Vamos a ver finalmente. Van Basten. Gullit tratando de... Abrir para Colombo. El control de Colombo. Presionado por Sanchis. Donadoni. Donadoni y Martín Vázquez. El centro de Donadoni. Gullit. Van Basten. Van Basten. Ha fallado. Van Basten. La pelota dejada por Gullit. El peligro de nuevo. Se incorpora Rika y es peligrosa esta situación porque son muy potentes ahí arriba. Ahí está. Gullit. Gullit para Ebony. Van Basten que no llega. Schuster. Van Basten. Y se ha cruzado Schuster porque Schuster no había llegado a controlar y le dio una cierta posibilidad a Van Basten. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Observen. Pero reaccionó rapidísimo de nuevo. Al corte también peligroso. Ahora ese tipo de balones de los que hablábamos anteriormente. Van Basten. Van Basten ha parado Bullo. El durísimo disparo de Van Basten. Gullit continúa el balón en poder de los milaneses y córner de Paragordillo. De nuevo buscando el desmarque Butragueño. Butragueño con Rijkaard. El balón a córner. Cayó Butragueño. Vamos a ver de nuevo la jugada. Córner no es. No, Córner no es. Intentó él muy bien. Taca Michel para Butragueño. Butragueño. Y finalmente Varesi no esperó agotar la posibilidad de Gullit y envió a córner. En estas situaciones de estas faltas así. Los árbitros tendrían que estar más atentos porque van hechas a no dejar jugar al equipo contrario. Hay que sacar tarjetas o si no las hacen ya intencionadamente demasiado a menudo. Cuando Tendillo. Gol. Gol. Ha tocado Tendillo y el rebote lo marcó Hugo. En el minuto 41 marcó el Madrid. Observen cómo toca Tendillo. Está muy bien situado siempre en el área. Hugo Sánchez y además muy tortero ahí. Esas cosas son fenómenos. Una deviación de nada. Ahí está ese tomesito justo. Siempre preparado. Es un jugador muy importante. Sobre todo cuando juega estos partidos en casa. El gol de Hugo Sánchez a los 41 minutos en un momento muy importante del partido. Para poder salir en el segundo tiempo con la tranquilidad de vida y a lo mejor jugar al personal mucho más al adversario que irá perdiendo confianza. Así pues el Madrid ha rentabilizado muy bien las escasas oportunidades que ha tenido ante un mayor dominio territorial del Milán. Ahí está Ebony. Van Basten. El balón para Colombo. Colombo Maldini. Ancelotti. Fuera. Toca ya a Hugo Sánchez para Butragueño. El segundo tiempo ha comenzado con el deslantamiento de Schuster hacia Martín Vázquez que corta Maldini. Michel. De nuevo Schuster. Schuster para Butragueño. Atención Butragueño. Ahí abre muy bien para Michel. El centro de Michel. Va a llegar Gordillo. Fuera. Que es Gallego. Ojo, Gulli. Además es el último hombre. Gulli para Ebony. Van Basten está más adelantado. Se ha ido bien Ebony. Atención el centro de Ebony. Ha sacado Gordillo. El ganador del Madrid fuera del banquillo. No, a Donadoni ya demasiado individual la jugada. Finalmente entregó mal. Al contrario. Se quejaba Gulli. Era el que pedía el balón. El que pedía el balón. Lo que pasa es que esto ya venía de muchos driblings y ya le faltó fuerte. Cuando Schuster. A la banda de Van Basten. Van Basten. Varesi. Varesi en frente a Gallego. Ha salido bien Donadoni. Donadoni. Gulli. Gol. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego ha pitado. Fuera de juego ha pitado el juez de línea. Posiblemente porque estaba como más... No estaba más adelante el jugador del balón. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve. A los 11 minutos hay... 17 minutos, perdón. Gol anulado. Vamos a ver de nuevo la jugada. Entra Donadoni. No se ve bien. Es un gol como una catedral. No hay fuera de juego por ningún lado. Pero el juez de línea ha levantado la bandera. Es un gol clarísimo. Ha compensado el otro de la pitada allí. Observen de nuevo siempre el balón por delante de Gulli. Que eso es lo que marca el fuera de juego. Sí, sí. Yo creía que no. Yo creía que no. Pero ahora bien. Gulli como cuatro metros detrás. El juez de línea levantó la bandera. Es el juez de línea, sí, el que señaló. Y el Bernabéu ahora ha emudecido por este gol de Gulli. Que el error del juez de línea ha anulado el señor Fredrickson. Que ha perdido otra vez un poco la... En esta jugada sobre todo. Y se ha liado bastante. Aunque continúa con ella. Continúa el balón por el Rijkaard. Y fuera. Ritorialmente ha vuelto a coger otra vez. Donadoni. Donadoni hacia Van Basten. Cae Van Basten. Y se ha desequilibrado. Sí, se ha desequilibrado la salida. Rijkaard. Rijkaard. Qué balón le ha robado Michel. Está adelantándose el utragueño y Hugo. En velocidad Rijkaard y Michel. Él va a llegar hasta el fondo. Y se anticipó. Muy cortado. Muy cortado. Ahí está Virdis. El jugador del Milán. Contra el gordillo. Está siendo atendido. Estamos en el minuto 28 del segundo tiempo. Un gol a cero favorable al Madrid. Cambia Ancelotti. Para Tassotti. Tassotti, Colombo. El centro de Colombo. Rijkaard. Ha sacado finalmente Schuster. El balón para Ancelotti. El disparo de Ancelotti a Gallego. Un balón claro como lo ha hecho ahora Martín Vázquez. Aunque ha arriesgado. Hugo cambia muy bien para Schuster. Otro dico atraviesa. Está pidiendo el utragueño en corto. Él vuelve a Schuster. Schuster. Fuera. Esta es la opción del Madrid. Va a retirarse Gullit. Que la pasa el minuto 32. El segundo tiempo sigue ganando el Madrid. Por un gol a cero. Sigue Tassotti. Aunque parece que los jugadores del Madrid tienen claro que pueden dejar moverse ligeramente. Este y el remate de Van Basten. Gol. Gol. Ahora parecía que no entraba. Dio en el palo. Y en la espalda de Buccio. A los 32 minutos. Van Basten. En un remate increíble. Sí, sí. Ha empatado. Porque iba muy forzado. Le ha girado muy bien. Empata Van Basten. Vamos a ver si lo va a jugar a Tassotti. Que decíamos que le dejan. Esto es el momento de lo jugador del Madrid. Sí. Hasta que va Gordillo. Es que le ha girado muy bien ahí. Y ahí. Lo anticipó y la giró muy bien. El remate de Van Basten. Bullo que no llegó. Este le ha salido. El balón le da. Llevaba como poca fuerza y eso hizo que el balón fuera cayendo. Porque parecía, cuando salió de la cabeza, parecía que iba a salir alto. Controla Donadoni hacia Virdis. Virdis, Sanchis. Se lleva el balón ante Virdis. Y ha salido fuera de banda. Balón para el Madrid. Estamos en el... Doni sale de la bien de Michel. El centro de Donadoni, Virdis. Y sobre Sanchis, Corne. Para arriba, aunque sea una jugada individual, Llorente. Llorente entra en el campo por Michel en el minuto 37 del segundo tiempo. Butragueño. Butragueño, Gordillo. En posición correcta. Atención, el centro de Gordillo. Viene Butragueño. También Llorente. Fuera. No llegó Butragueño. Y Llorente, la verdad es que no tenía mucho ángulo. No, lo que pasa es que le dio demasiada fuerza. Cuando se está a pocos metros es mejor buscar un poco más la precisión. Observen cómo nos llega Butragueño y Llorente. Muy alto. Sanchis y Gale. Luego falta. Inducido al error por sus auxiliares, decimos, anuló una jugada muy importante de Tendillo. Cuando es el Milan quien lleva el balón y otro fuera de juego. Otro fuera de juego. Ahora yo creo que están ya... El otro fue de línea. ...y los equipos arriba. Yo creo que Fredrickson tiene muy mala suerte con sus auxiliares. Recordemos en el Mundial, aquel partido, Unión Soviética-Bélgica, que eliminó. Estamos viendo la repetición. Le está pidiendo el balón el árbitro para picar el final. Decíamos que aquella vez los fueras de juego eliminaron a los soviéticos y ahora aquí han influido decisivamente. Recordemos, el gol anulado a Gulli, que no estaba fuera de juego, y un balón que se llevó Tendillo, que también se llevó fuera de juego con Nadia. Luis, empate a uno. La verdad es que el Milan ha jugado muy bien. Sí, hay que decir con tristeza, como es natural.